Hey chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, 7 de las curiosidades más oscuras de Mortal Kombat. Y es que esta franquicia de por sí ya es mundialmente conocida por lo violenta y sangrienta que es, pero dentro de la propia historia de los juegos tenemos eventos o situaciones que se destacan por lo raras que son y el trasfondo de estas es hasta cierto punto escalofriante. Siéntete libre de dejarme en los comentarios cualquier otra curiosidad que te llegue a la mente que concuerde con el tópico de este video. Si te gusta este tipo de contenido, apóyalo con un me gusta y compártelo con un amigo. Sin nada más que decir, empecemos. Iniciemos este video hablando acerca de Scarlet, la tercera creación de Shao Kahn, siendo las dos primeras Melina y Ermac. Al igual que Ermac, Scarlet fue creada por las propias manos del emperador. Sin embargo, con su llegada a Mortal Kombat 11, sus orígenes han sido levemente modificados. Shao Kahn se la encontró como una pequeña y hambrienta huérfana. Con la ayuda de la Blood Magic, Shao Kahn la hizo renacer para luego enseñarle todo lo que hoy sabe de sí misma. Es posible que esta sea la razón por la cual Ed Boon se sigue refiriendo a ella como la creación de Shao Kahn. Lo anteriormente dicho es lo que hace un poco extraña la siguiente curiosidad. Y es que dentro de los objetos de Scarlet tenemos un vial de sangre llamado la semilla sagrada de Shao Kahn. Y si no saben qué es la semilla de un hombre, pues yo no se los voy a explicar en un video de YouTube. El punto es que esto confirma aún más que verdaderamente Scarlet tiene algún tipo de relación extraña con su figura paterna. En diálogos que esta tiene con Sindel, abiertamente dice que eres la emperatriz de Shao Kahn. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me atacas, Scarlet! Yo seré la emperatriz de Shao Kahn. Ni siquiera eres competencia. Muchos comentarán que esto no tiene nada de raro dado que fue adoptada, pero no deja de ser un poco oscuro que rescates a una pequeña niña y años después tengas algo con ella. Esto me hace pensar que la gente de Netherrealm se vio la serie de Juego de Tronos por completo. Ferra y Thor son un simbionte aparecido por primera vez en Mortal Kombat X. Son originarios del Outworld y eran misteriosos incluso para sus aliados más cercanos. Se rumoreaba que ambos personajes eran ciudadanos del mundo exterior que fueron capturados y por la magia del hechicero del Kang, Shang Tsung, estaban obligados a ir unidos. Sin embargo, estos son pertenecientes a una raza de simbiontes de la cual no se tiene nombre. Su final de torre nos explica el terrible destino de su especie. Una vez Ferra llegue a la edad adulta, se dará inicio a una fase de involución en la que esta pasará a convertirse en una bestia hasta que un jinete la termine montando para ser dúo nuevamente. Este destino es totalmente retorcido porque estamos hablando de que cada miembro de esta especie ve reducida su capacidad de comunicación y probablemente capacidad cerebral en términos intelectuales para volverse simplemente una masa de músculos. Y más triste aún, Ferra no tendrá a nadie a su lado para poder lidiar con este terrible destino, dado que según entendemos, ellos son los únicos de esa especie, al menos en la zona del mundo exterior donde se llevan a cabo los eventos de Mortal Kombat X. La verdad, la teoría de que Shang Tsung los maldijo de alguna forma me parece que es la mejor para tan terrible destino. Ferra y Thor fueron una pareja simbiótica durante muchos años, como es natural en su especie. Pero ese vínculo se rompió cuando Ferra llegó a la edad adulta y empezó la gran transformación. Ferra-Thor volvió a los páramos de Tarkatan, donde Ferra comenzó su metamorfosis. El proceso duró tres agónicos años del mundo exterior, durante los cuales Thor se marchitó y murió. Ferra, convertida en bestia, será elegida por un jinete. Se forjará una nueva pareja simbiótica y ganarán nuevas batallas. Algo que rompió el internet por completo fue la revelación de que Tania y Mileena estaban juntas en Mortal Kombat 11. ¿Quién iba a pensar que la canoon del Outworld terminaría bajo las garras de la trayectoria de Edenia? No creo ser el único que considera que Mileena comete un grave error en confiar en esa mujer. Si ya llevas tiempo investigando sobre el juego, seguro ya entiendes el por qué se le considera a Tania una mujer de poco fiar. En su primera aparición en Mortal Kombat 4, se le dio un final de torre en el que ella traicionaba a Liu Kang dirigiéndolo a una trampa con Shinnok. Si hablamos de eventos 100% canónicos de ese juego, ella fue la causante de que el dios caído pisara a Edenia luego de engañar a Sindel con unos supuestos refugiados. En su siguiente final en Deception, esta traiciona a Onaga robándole el Wan Comidogu. Y en la nueva línea de tiempo, Rain la acusa de ser la cabeza pensante detrás del plan de traicionar a Mileena. Volviendo al final de Mileena en Mortal Kombat 11, a pesar de que se nos lo pinte como un final feliz, Mileena materializando su gran sueño, realmente es triste el saber que tarde o temprano Tania la atacará por la espalda. La siguiente curiosidad un poco retorcida está relacionada con Deborah, un personaje que estoy seguro que a más de uno le hizo revolver el estómago de solo verla, llena de mosquitos e incluso pudiendo sacar una asquerosa y asbestosa larva de su vientre. Por sorprendente que parezca, esta tuvo un encuentro en la cama con Kotal Kahn. No sé cómo Kotal Kahn pudo tener estómago para hacer algo así. Si recordamos, canónicamente hablando, él tenía algo con Jade desde los tiempos en que era un general para Shao Kahn durante la época del primer torneo. Cuando Jade fue asesinado por Sindel y se volvió retornada, Kotal Kahn pasó mucho tiempo solo y digamos que se volvió un poco cercano con su segunda al mando, Deborah. En un diálogo con Deborah en Mortal Kombat 11, Kotal se hace el desentendido, supongo que es una época que no quiere recordar. Y es hora de hablar de una curiosidad un poco impactante por lo macabra que es. Esta trata de Frost y su oscuro pasado. En la línea de tiempo anterior, ella había traicionado a su maestro Sub-Zero intentando tomar el amuleto del dragón para sí misma. Al momento de tomarlo para sí, por su inexperiencia, ella se congeló. Un juego después, nos cuentan que ella despertó y fue al templo Lin Kuei y empezó a masacrar a cuanto miembro del clan se encontrara. Producto de este evento, Sub-Zero decidió congelarla por segunda vez. En la línea de tiempo actual, sus fechorías iniciaron muchos años antes de que ésta siquiera entrara al clan. En un diálogo con Jax y en otro con Sindel, Frost revela que asesinó a su propia madre a la edad de 12 años, aunque se desconocen los detalles detrás de este horroroso evento. La siguiente curiosidad oscura es la de Jade. Según su propia biografía en Mortal Kombat 9 y Mortal Kombat 11, Jade fue vendida por sus padres a Shao Kahn, quienes eran parte de la nobleza Edeniana. Probablemente dieron a su propia hija como tributo para mantener sus riquezas y posición social. Se desconoce si ella es consciente de esto, pero según lo que nos cuenta su final de torre para Mortal Kombat 11, pareciera que no. En ese final, ella con el poder de reloj de arena reescribe la historia donde Shao Kahn no existió y vive una niñez feliz con su familia y su amiga Kitana. Lo triste es que Jade tiene a su madre en el fondo de la escena, quizás a pesar de saber la verdad, la sigue queriendo. Y por último, vamos a cerrar con nuestro querido amigo Reptile. En Deadly Alliance, Reptile apareció con una forma muy extraña, esto es resultado de un proceso de involución propio de su raza. Debido a que había pasado mucho tiempo lejos de su matriarca, ocasionó que este descendiera a su forma más primitiva física y mentalmente, pero conservando su fuerza y habilidades de lucha. Este terrible destino es similar a lo de Ferra Thor, sin embargo, la diferencia clave aquí es que de reencontrarse con algunos sobrevivientes de su especie, este podría recobrar su aspecto normal y darle marcha atrás a este proceso. Por si eso no fuera suficientemente traumático de vivir, en la isla de Shansung está una reliquia muy interesante para los saurianos, porque arroja un poco de luz sobre cómo se dio el proceso de conquista. Estoy hablando de la espada de la reina Citolin, una espada que le otorga a su portador el control de los saurianos de poca materia gris. Lo oscuro de este caso es que quizás esta espada es la razón por la cual Reptile se mantuvo fiel al emperador hasta el final, a pesar de nunca cumplir sus promesas de traer a su raza de vuelta. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Los invito a pasar este video a ese amigo que dice saber mucho de Mortal Kombat, pero te apuesto que no conocía ni la mitad de estas curiosidades. Nos vemos en un próximo video, chao chao.